Nos vamos en directo con nuestra unidad móvil Marvin García, nos informa acerca del hallazgo del cuerpo de una persona envuelta en Samadats en la zona 4 de Misco. Adelante, buenos días. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que tal como lo habíamos adelantado sobre el aparecimiento de esta persona, el cadáver de una persona dentro de nailo, color negro, estaba envuelto y entre una sábana. Se aparentemente tiene señales de violencia, indicaron bomberos municipales quienes llegaron al lugar y están con el personal del Ministerio Público en este momento tal como usted lo lleva en su pantalla y fue localizado en este sector boulevard Pedregal, zona 4 de Misco. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de dicho cuerpo bomberil para que nos pueda dar detalles del hallazgo que se registró. Hay que tomar en cuenta que es el segundo hallazgo que se ha dado, uno en la zona 6 también desde muy temprano y vamos a tratar, Rafael Zúñiga está con nosotros para que nos dé detalles de este hallazgo. Buen día televidentes, queremos informar que transeúntes y conductores que circulaban en el boulevard Pedregal informaron a la cabina 123 del cuerpo de bomberos municipales de un bulto que aparentaba la silueta de un cuerpo humano, por lo cual el operador de turno envía unidades para verificar esto y es como dan aviso a las autoridades de rigor para que ellos hagan el trámite correspondiente en este caso. Muchas gracias, señor Ronnie. Hay algo muy importante que podemos dar detalles, es que de acuerdo al Ministerio Público, quien ya ha llegado luego de la alerta que dieron bomberos municipales hasta este punto, está por finalizar la diligencia, esto hay que tomar en cuenta que de acuerdo a los nuevos protocolos, la nueva ley es únicamente, ellos no tienen que destapar el cadáver cuando está envuelto entre sábanas, sino únicamente se da el informe quienes serán los que estarán determinando de que se trata de un hombre o de una mujer que por las causas de la muerte y la identificación del mismo serán los médicos forenses del Inasifu. Es por ello de que en este momento espera personal a un de los bomberos municipales en este lugar cuando den la orden que está por dar la orden en la fiscal a cargo de esta diligencia para que trasladen el cadáver a la morgue del Inasifu en una de las autopatrullas de la Policía Nacional Civil. Ha llamado la atención por parte de las fuerzas de seguridad, esto a raíz de que hoy, muy temprano, en horas de la madrugada, también en la zona 6 de Misco, fue localizado el cadáver de una persona, quien usted escuchó, él tenía un mensaje, un mensaje que lo habían dejado y lo atribuyen a la limpieza social, este, sin embargo, este no tenía un mensaje, pero no descartan que detrás de esta banda, que aparentemente se habla de una limpieza social, esté detrás de este doble crimen, ya tomando las referencias del primer cadáver que fue localizado en la zona 6 y ahora en la zona 4 del municipio de Misco. Estaremos dándole seguimiento sobre las investigaciones que mantendrá el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de este aparecimiento de este nuevo cadáver acá en la zona 4 del municipio de Misco. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin por trasladarnos esta información, es importante que se tome en cuenta que este hallazgo se suma prácticamente a otro que ya le dábamos a conocer, ya lo mencionaba Marvin, este otro tenía pues un papel con un manuscrito en donde decía, lo firmaba, limpieza social, pues se tienen que hacer todas las investigaciones por parte del Ministerio Público para ver si tiene relación un caso con el otro, lo cierto es que esto también pues viene a ocurrir en un lugar que sabemos que es pues sí transitado, pero es un área solitaria para caminar, no hay tantos peatones en el punto. Definitivamente esto conecta con Vía Linda para que usted lo vaya ya tomando en cuenta, muchos vehículos lo toman como un extravío para poderse ubicar rápidamente sobre Vía Linda al Parque Erick Barrondo, de hecho este paso es muy solitario, ya lo decía Vicky Castillo, para poder de esta manera también en horas de la noche o madrugada lanzar esta clase de cuerpos, así que es parte de la información que surge. Hay que tomar en cuenta compañeros que tal y como se encuentra el cuerpo, así debe ser trasladado, los bomberos no pueden abrir las bolsas, no pueden establecer si tiene señales de violencia o no, porque esto ya es un proceso penal que queda en manos del Inasif, se está realizando precisamente el peritaje por parte de las autoridades competentes y de esta manera finalizamos esta.